El 18 de septiembre de 1985 culminó el histórico alegato del fiscal Julio Estaracera en el juicio a las juntas militares que gobernaron el país por más de siete años en el periodo más oscuro que vivió la nación. Una semana antes había comenzado a exponer los argumentos para condenar a los nueve comandantes. Señores jueces, Nunca Más proclama al cerrar una emblemática pieza en la que pide reclusión perpetua para cinco de los procesados. El Nunca Más quedará retumbando en los oídos por generaciones y generaciones de ciudadanos argentinos. Señores jueces, quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, Nunca Más. Silencio en la sala. Silencio. Silencio. Personal policial que desaloque la sala. Silencio. La causa por la desaparición del pequeño Loan Peña se disparó para todos lados, menos hacia algún camino que vislumbre realmente, que pasó con el niño que desapareció después del mediodía del pasado 13 de junio, hace alrededor de 80 días. Según se supo, en las últimas horas se habría ordenado la detención de Agustín Ibarra, el polémico chofer que condujo el vehículo que llevó a la Udelina Peña y su hija Macarena, desde 9 de julio a Corrientes, junto al senador Diego Pellegrini para que declare la novela del accidente donde relataron que Loan murió atropellado. Horas atrás la jueza federal Cristina Potzer Penso mandó a prender a nueve personas entre abogados y personas que decían pertenecer a la Fundación Dupuy, acusados de operar testigos y entorpecer la causa. Las detenciones no apuntarían tanto al esclarecimiento del caso, sino prácticamente a dilatarlo. Otra cosa no se entiende. También apareció extrañamente una denuncia de los padres del niño secuestrado, José Peña y María Noguera, contra el gobernador Gustavo Valdés, además piden su juicio político. La presentación también alcanza al vicegobernador Néstor Pedro Braillard Poccard y al exministro de Seguridad, Buenaventura Duarte. La información fue publicada por el portal de noticias InfoAe. Todo se muestra muy confuso, y el expediente vuelve a contaminarse. Más allá de la angustia por la pérdida momentánea de un hijo, todo el mundo sabe que tanto Peña como Noguera no tienen la idoneidad y la capacidad suficiente por su condición de matrimonio humilde, como para impulsar la destitución de un gobernador. Algo nos cierra, y todo se hace más confuso. Las operaciones judiciales y políticas se suceden sin límites. Mientras tanto un chiquito que recién despertaba la vida, no está. Desapareció, y nadie se calienta demasiado en saber quién lo raptó. El Tribunal de Juicio de Goya, en decisión unánime, declaró este miércoles la responsabilidad penal del concejal del partido justicialista, Guillermo Américo Córdoba, por los delitos de abuso sexual con exceso carnal y abuso sexual simple, en perjuicio de tres mujeres con quienes milita en el movimiento Evita. Se lo encontró culpable de los abusos en su modalidad continuada. Los hechos ocurrieron entre 2022 y 2023. Ase mismo Córdoba fue absuelto de los cargos de coacción y privación ilegal de la libertad, por insuficiencia de pruebas. La audiencia de cesura de pena, donde se determinará el monto de la condena, se realizará el lunes 23 de septiembre. A pesar de las acusaciones, el ahora condenado seguía ejerciendo su cargo como concejal de Goya hasta la fecha del fallo. El tribunal que lo juzgó estuvo conformado por Jorge Carbone, Julio Duarte y Ricardo Carvajal. Hoy se escucharon desde las 9 de la mañana los tres alegatos, la Fiscalía, la Defensa y la Querella, las que no pudieron extenderse más de 40 minutos. Durante el juicio, que comenzó el 12 de septiembre, declararon 19 testigos. El desparramo de la noticia del ahora llamado Casamiento del Siglo llegó a números que superaron el millón de visualizaciones. Más allá de la contratación de la afamada Tini Stoessel para una presentación exclusiva con un cachet que supera los 100.000 dólares y la contratación además del grupo musical La Mosca para animar la fiesta organizada por la party planar de los famosos Bárbara 10, ex esposa de Horacio Rodríguez Larreta. Ahora también se supo que durante el fin de semana todas las reservas hoteleras de corrientes, resistencia y paso de la patria estarían agotadas por los participantes Forex Porter, millonario Agapé, que llegarían desde distintos puntos del país al gran evento. Además, se alquilaron combis de alta gama que trasladarán a los invitados desde sus lugares de alojamiento hasta el centro de convenciones ubicado en terrenos del ex hipódromo donde desarrollará la pachanga más grande de los 436 años de historia de la ciudad. Entre champaña y cristal y vino seguramente catena, acorde al catering de la exclusiva empresa EAT de Buenos Aires, dicen que el servicio llegaría en avión charter. El poderoso empresario de las farmacias lidia con una querella criminal, donde aparece también vinculada a una hermana. El motivo, la repartija con sus hermanos de una millonaria herencia, sucesión de su madre. Abría en juego propiedades valiosísimas en el casco céntrico de la capital correntina que superan fácilmente entre los 4 y 5 millones de dólares, como fondos de comercios en más de 5 provincias con diversas sociedades. Fortunas casi incalculables. Dinero que se fue acrecentando por las aceitadas relaciones económicas por siderales ventas de fármacos al Estado. Este jueves habrá una mínima de 21 grados y una máxima de 33 con cielo totalmente nublado. Se anuncia en lluvias con un importante ascenso de la temperatura en la ciudad de Corrientes. Seguí mirando las producciones periodísticas de TV Tarahui a través de su canal de YouTube y en sus cuentas por redes sociales Instagram, Facebook y TikTok. Ponme me gusta y déjanos tu comentario. ¡Gracias!